Friday, at Dividlo, Big Area. No se va a escuchar David, pero estoy en un garito de Lloret y me han puesto Big Area para que flipes. Somos unos putos cráneres. And I'm so blind. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!